Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Recorren los senderos, detallan enemigos O regresan al hogar, en bajo un día final Destinos que son llegados, mueren el limbo para ganar Y sumergirse sin más, en el proceso de dejar de estar Aizar la vista buscando piedad Donde solo lanzan los cuerpos El nombre de Dios y morir Es su sueño al pez de las piedras Donde solo lanzan los cuerpos 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 Para desbloquear el dolor Ahogarás dos boimas Donde solo lanzan los cuerpos Donde solo lanzan los cuerpos Hay no poder prender el hierro Se someten hoy Sin poder lograr Su tumba acabar Hacer devorar los cuerpos Hacer devorar los cuerpos Donde solo lanzan los cuerpos Donde solo lanzan los cuerpos Y sumergirse sin más Y sumergirse sin más Donde solo lanzan los cuerpos 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 Ni nada más en el éxtasis de tu peces Mi papilla ni nada más en el éxtasis de tu peces Música Entre la euforia y las secreciones caen los murres y gris del fuego Y los amores de esta manera hablan por siempre Tus gritos de Dios Música Criando a los colpes, tu rabia y tu traición de sus devueltas soy Música 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 Gracias por ver el video.